Junior Traster Comienza el evento con la categoría Junior Traster El evento corre octavo de milla Los pases de prueba Al cuarto de milla En la siguiente ronda Carril izquierdo Por 9.13 Carril izquierdo Carril izquierdo Carril izquierdo Por 9.96 Carril izquierdo Carril izquierdo 8.04 Carril izquierdo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pasa la siguiente rota! ¡Con 8-0-8! ¡Más deteni의 울íión! ¡L tomar un recorrido! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡N Around 10-0-10! ¡Y el S. escapable que esta aquí porque tiene que dar presión... y uno de veces tiene que dar el acoso de la gente. ¡Vamos arriba! ¡La alineada! ¡La alineada! ¡Ya lo es el S. escapable que esta el fuerte vamos arriba! ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Nueve diez! ¡Y pasa la siguiente ronda! ¡Gozando David! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.